En este camino ¿Dónde estoy ahora? Me conocerás Te escucharás Lo que te digo Y me entenderás Porque ahora estás conmigo Porque ahora estás conmigo otra vez Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Ya en el silencio En el tiempo Te estuve muy solo Con bendito risa El silencio fue más grande que todo Y ahora voy a hablar Voy a hablar contigo otra vez Hey, 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 hey Woo ¡Gracias! 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 Solo entre sombras puedo andar Y fantasías de cristal Caigo en abismo sin final Caigo en mí mismo sin pensar Buscándome Buscándome Y tratando de gritar Buscándome Buscándome Y tratando de gritar Y tratando de gritar Buscándome Buscándome Y camino Haciendo hacia una tenue luz Desplazándome hacia el universo Puente tendido entre mi mente Y esa maquinaria que soy yo Buscándome, buscándome En abismo sin cuidar Buscándome, buscándome En abismo sin cuidar Buscándome, buscándome Y tratando de gritar Buscándome, buscándome Buscándome, en abismo sin cuidar Buscándome, buscándome Buscándome, buscándome ¡Gracias! 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 Vuela, vuela de mis manos a ponerte frente a mi Ejercicios en el rojo Es todo lo que aprendí Es todo lo que aprendí Búscame una vez más Evite a las besos de las caras Vuela, vuela de mis manos A buscarme una verdad Vuela, vuela de mis manos Vuela, vuela de mis manos Vuela, vuela de mis manos Vuela, vuela de mis manos